La idea de realizar esta clase en el conservatorio viene a través de una inspiración también del director del conservatorio que hemos conversado algunas veces y se siente muy atraído y muy comprometido también por la cultura y el desarrollo de nuestras raíces, de conservarlas, de tener una visión amplia en cuanto a que ese conocimiento que hay pero que es en un plano popular pueda llevarse a un aula y que los estudiantes de música no solamente revisen cosas como la música clásica o el jazz, sino que también se preocupen por el popular del Ecuador en este caso Me enseñaron oralmente como era el balbazo, como era un zampanito, un danzante, un tapista y el enfoque que llevo en mis clases va por esa línea, no es un enfoque netamente escolástico Yo inicio con un poco de historia, con un poco de contarles que es lo que sucede Les hablo sobre los rudimentos de los diferentes instrumentos que están en este caso presentes en el taller Les indico como va el ritmo, como va la estructura armónica, la melodía, etc. lo que utiliza la música ecuatoriana Una belleza y una riqueza particular es la pentatónica de otro estilo de música, es la pentatónica de la música ecuatoriana tiene su sabor e inmediatamente el sonido hace su trabajo y los estudiantes comienzan a entender que no se trata de una clase de 2M más solos, sino que es súper orgánico y puede medio desprezar lo que siente y lo que aprende Porque es increíble como puede avanzar tan pronto, entonces la próxima semana tenemos que volver a ocurrir y la próxima semana otra Así, a esa medida y a ese nivel de trabajo podemos ver prácticamente casi todo el motor ecuatoriano Y bueno, hay un montón de ritmos que no se conocen pero son importantes Hay un ritmo que se llama Jota, todo el bagaje del aire típico, el capizca Existen ritmos como la bomba, la bomba de la sierra que es muy diferente a la bomba de Chota, ¿no? Unos 15, 16, 17 ritmos que van en cuanto a lo que sería la primera arranque del taller de música ecuatoriana en cuanto a la sierra, ¿no? y avance